Para Eduardo Lugo Díaz, el nazi, elemento de los unopes, es el Mr. Dyson, el de la lírica Descablinada, desde el refugio subterráneo, ya te la sabes Siempre ando bien equipado y no me rajo pa' el combate Pertenezco a los uno, pésame y me dice el nazi Siempre ando bien equipado y no me rajo pa' el combate Pertenezco a los uno, pésame y me dice el nazi Nacido en Reynosa, Tamaulipas es mi tierra Soy de la marina, un hombre de guerra A la unidad de operaciones especiales Yo pertenezco y tumbo criminales Me dicen el nazi, los que me conocen Y cuando hay evento hasta me desconocen Saben que me aloco con las detonaciones Y no estoy a gusto hasta tumbar cabrones Manejo el bar y también la MK Pues ya son varios calibres los que se disparar Sin saber y el HK, MGL y Minigun Y la GLAG nueve milímetros, no me pueden hablar Soy el oficial Eduardo Lugo Díaz mi apellido Mientras sigo activo, combato al enemigo Como lo he demostrado, Sinaloa y Guerrero Tijuana y Michoacán, Durango y Nuevo Laredo Siempre ando bien equipado y no me rajo pa' el combate Pertenezco a los uno, pésame y me dice el nazi Siempre ando bien equipado y no me rajo pa' el combate Pertenezco a los uno, pésame y me dicen el nazi Me reporto como el nazi En cualquier operativo Soy como el holocausto Para los bandidos Son varios cursos los que a mi me acompañan Si no hablo por hablar A mi me sobra de fallas El oficial es del gafe del ejército El de paracaidista, comando hasta buceo El de caída libre y no me puede faltar El de la marina, de la fuerza especial Tengo huellas de batalla en el antebrazo izquierdo Dos tiros me pegaron en un enfrentamiento Mas no me le rajé, Veracruz fue mi testigo Si vengo de Reynosa, puro gallito fino Allá por Matamoros también me ven jalar Si soy como un fantasma, pero en cualquier lugar Me ven pasar en rápida Con puro guerrero, equipado hasta los dientes Marino cien por ciento Siempre ando bien equipado Y no me rajo pa'l combate Pertenezco a los uno, pésame y me dicen el nazi Siempre ando bien equipado Y no me rajo pa'l combate Pertenezco a los uno, pésame y me dicen el nazi Una mención muy especial Para su señora madre Para Silvia Elena Díaz A quien le mando un abrazo y un beso Gracias por tanto apoyo A quien le mando un abrazo y un abrazo y un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te acabo en la descripción Gracias por ver el video No te acabo en la descripción Eso es lo que me digo Pero también hay que decir Gracias.